Desde siempre y para siempre Contigo estaré En las nubes y en las piedras Y al amanecer Cada noche en tu cama Alucándote Desde siempre y para siempre Mi vida tendrá Como árboles en la tierra Prefiero a mí Para darte luz y solas Por donde tú vas Porque si no estás mañana No podré vivir Porque al alma se despierta No solo sentir Por donde tú vas Y con eso Firo el día Con el espacio Y atardece entre mis brazos Esa claridad Desde siempre y para siempre En mi vivirás Aunque el día de la muerte Nos venga a buscar Estaremos siempre juntos En la eternidad Porque si no estás mañana No podré vivir Porque al alma se despierta Porque al alma se despierta Tus ojos en mí Y con eso Y con eso Firo el día Con el espacio Y atardece entre mis brazos Esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Contigo estuve ¡Gracias!